Capital de la comarca de la Vega Baja del Río Segura. Una ciudad próspera y monumental. Con una importante influencia islámica y medieval en sus entrañas. En su perfil destacan cúpulas y torres de iglesias. Palacios pertenecientes a un pasado cercano. Barrios que conviven con huertos y barjeles. Testigos de épocas pasadas en las que sucesivas culturas fueron depositando el pozo de su historia. Porigüela. Arqueología y museo. Aurariola, la primigenia ciudad visigoda, a orillas del entonces llamado Río Tader, se levantó en el paraje conocido como el Llano de San Miguel. Aquí ejerció de frontera invisible entre las tierras del sur, la meseta y el levante peninsular. Contempló las guerras entre bizantinos y visigodos, sucesores de los íberos y de la Hispania romana, aguardando el esplendor que la llegada de los nuevos conquistadores musulmanes traería a la conocida desde entonces como Uriula. Pero mucho antes de que la historia nos fuera transmitida a través de pactos y batallas, de reyes, infantes y obispos, la vega baja del río Segura estuvo poblada desde tiempos prehistóricos. Hace unos 300.000 años, los hombres del Paleolítico ya buscaban los cantos ovales de Cuarcita que se encontraban en el paraje de Urchillo. Tallando estas piedras, fabricaban bifaces y obtenían lascas para obtener otros útiles, como hendedores y raederas. En el Neolítico final y hasta la Edad del Cobre, entre el 3500 y el 1800 a.C., los poblados se instalan cerca del río o de las Ramblas. De esa época ya conocemos los primeros enterramientos. Las cuevas conocidas como de las Escalericas. De los Roca o de San Antonio, situadas en las sierras cercanas, son usadas como necrópolis. En la misma cueva se entierran a grupos de individuos de forma sucesiva, quizás por lazos familiares o tribales, colocando junto a ellos, a modo de ofrendas, objetos como puntas de flecha de sílex. En el periodo de la Edad de Bronce, entre el año 1800 y el 725, surge con fuerza la metalurgia y comienzan a explotarse filones de cobre. En los enterramientos aparecen ajuares de distinta riqueza, constatando la diversidad de clases sociales. La denominada cultura del argar posee un determinado tipo de cerámica característica, con diferentes acabados y formas. Una pieza extraordinaria, perteneciente al bronce final, fue hallada a finales del siglo XX en las inmediaciones del Llano de San Miguel, por un aficionado local. Se le conoce como el ídolo de Orihuela, y puede representar a un héroe o dios guerrero de la época. La cultura ibérica, surgida del contacto entre la población indígena y los colonizadores fenicios y griegos, tiene una importante implantación en toda la comarca, y también en el término de Orihuela. El poblado ibérico de los Saladares recoge gran parte de la trayectoria de la cultura ibérica desde sus orígenes. También el Cerro de San Antón, o el Monumento de Pino Hermoso, un monumento funerario del siglo III a.C., del que sólo se conserva un bajorrelieve que se encuentra en el mar, son referentes arqueológicos de aquella época. Si la cultura ibérica fue generosa en su legado de restos arqueológicos en la provincia, el Imperio Romano apenas dejó vestigios en Orihuela, a excepción de las cisternas de San Ginés, y lo Cartagena. No hay ciudades romanas en el Bajo Segura, pero sí huellas de la explotación del territorio. Minas de hierro en la vertiente sur de la sierra de Orihuela, Salinas en la Mata, y restos de villas en Orihuela, Pilar de la Horadada y los Montesinos. También se aprecian restos de embarcaderos en la Mata y de algún pecio hundido en el litoral oriolano. A finales del siglo XIX y principios del XX, se realizan prospecciones mineras en Orihuela, que sacan a la luz los primeros hallazgos arqueológicos de las épocas históricas referidas anteriormente. Eruditos locales como Santiago Moreno y sobre todo el jesuita Julio Furgus, comienzan a recopilar, estudiar y datar los hallazgos. En 1902, el citado Furgus funda el Museo de Antigüedades de Orihuela, que tiene su primera sede en el Colegio de Santo Domingo y que aglutina la mayor parte de aquellas piezas. El actual Museo Arqueológico Comarcal de Orihuela fue refundado por el Ayuntamiento en 1970 y reconocido por la Consellería de Cultura en 1993. Su sede estuvo ubicada en el llamado Palacio de Teodomiro, en el Hospital Municipal, en el Palacio de Rubalcaba y desde 1997 en la Iglesia de San Juan de Dios. Es museo matriz del Museo Etnológico, que data de 1985, y del Museo de la Muralla, que se inauguró en el año 2000. Sus fondos comprenden desde el Paleolítico hasta el siglo XX. Destacan dos esculturas ibéricas femeninas provenientes de la colección de finales del siglo XIX del Marqués del Bosch y varios fragmentos de mosaicos romanos del siglo IV d.C. hallados en Ceegín. En la época tardoantigua, es decir, desde el siglo V a principios del VIII, el Imperio Romano de Occidente ya no existe y los visigodos guerrean contra los bizantinos. En este contexto histórico surge la figura de Teodomiro de Orihuela, un personaje clave en la transición del mundo visigodo al islámico. Teodomiro, o Tudmir, como se le conoce en árabe, era miembro de la guardia personal del rey Égica y jefe de la flota que rechazó a la última incursión bizantina en nuestras costas, allá por el año 700. La rapidez de la conquista musulmana se explica por la guerra civil que desmembraba a los visigodos. En el año 713 se firma el conocido Pacto de Tudmir o de Teodomiro, también llamado Tratado de Orihuela, entre Abdalasis, hijo de Musa, y Tudmir, hijo de Gaptus. Este tratado de capitulación permite a los visigodos del sureste mantener su vida, su religión y propiedades a cambio de impuestos y la entrega de siete ciudades, entre ellas Uriula. La Orihuela del Pacto de Teodomiro se encontraba en un recinto amurallado situado en la ladera del monte de San Miguel. En la época califal, Uriula ya tiene el rango de Medina y posee unas características similares a las de las ciudades andalusíes. Desde la última década del siglo XX, el equipo del Museo Arqueológico de Orihuela ha coordinado en la ciudad una ingente tarea de arqueología urbana. Se han efectuado numerosas actuaciones y excavaciones que han permitido documentar e identificar su evolución urbanística. Uno de los frutos de ese trabajo fue el descubrimiento de este conjunto arqueológico islámico que conforma el Museo de la Muralla, inaugurado en el año 2000. Apareció parte de la muralla islámica cercana al río, que protegía la ciudad con cuatro torres casi intactas. De época almohade, entre la segunda mitad del siglo XII y la primera del XIII, todavía se puede observar en su lienzo los agujeros o mechinales y restos de tablones y barzones que nos indican la técnica constructiva de entonces, un encofrado de madera con una base de cal, arena y piedra. La calle discurre en paralelo entre la citada muralla y una manzana de casas islámicas. La fachada de las casas, un muro liso con una sola puerta de entrada, indica la privacidad de la vivienda para el mundo árabe, que se convierte en un espacio privado y reservado a la intimidad de la familia. La vivienda, de planta rectangular, articula las habitaciones en torno a un patio central con pozo o arriate. Al excavar el solar de la famosa Casa del Paso Oriolana, aparecieron unos baños árabes situados extramuros de la ciudad, también de época almohade, aunque se sabe que fueron utilizados hasta el siglo XV. Los denominados baños del río eran públicos y se accedía a ellos a través de una puerta abierta en una de las torres de la muralla. Son de planta cuadrangular, con zona para el servicio, horno y leñera. La zona de baños tenía tres salas paralelas, fría, templada y caliente. El número de baños de una ciudad era indicador de su importancia. El baño o jamán es un edificio muy importante en el mundo árabe porque era, además, un lugar de reunión social. Confirmando la importancia que tuvo la Orihuela islámica, también han aparecido restos de hornos cerámicos, talleres artesanos y cerámicas de muy variadas decoraciones, lo que indica la existencia de zocos e industria manufacturera. Las excavaciones en el antiguo solar del Palacio de los Condes de Luna, hoy integrado en el Hotel Palacio Tudemir, sacaron a la luz los restos de una necrópolis islámica compuesta por 60 enterramientos. El cementerio, o Magbara, se data en época califal y taifal y está situado en tramuros de la ciudad. Pero si algo permanece de la cultura islámica en Orihuela, es la implantación del sistema de regadíos. Los árabes introducen las norias para elevar el agua y establecen un sistema de riegos en la huerta de Orihuela que perdura hasta nuestros días. Se basa en una doble red de cauces para la conducción del agua. Cauces de aguas vivas que distribuyen el agua tomada del río. Y cauces de aguas muertas que drenan el terreno, recogiendo los sobrantes y devolviendo el agua al río. El reparto del agua se distribuye por tandas y está ligado a la propiedad de la tierra. La fertilidad de las tierras de Orihuela y del antiguo reino islámico de Murcia son codiciadas por las coronas de Castilla y Aragón en su conquista cristiana. La era islámica tiene los días contados. En 1243, Orihuela pasa a ser un protectorado castellano. En 1296, Jaime II conquista Murcia y repuebla los territorios con catalanes y aragoneses. Finalmente, reparte el reino de Murcia entre las dos coronas mediante la sentencia arbitral de Torrellas en 1304 y el tratado de Elche en 1305. Los pleitos habidos con la ciudad de Murcia reafirman el sentir de los oriolanos hacia los nuevos conquistadores. Y Orihuela se incorpora definitivamente como parte irrenunciable al reino de Valencia en 1308. Por ello, los símbolos de esa identidad política son las cuatro barras representación de la monarquía reinante y sobre todo la gloriosa enseña del Oriol emblema de la ciudad y que aún hoy en día recorre las calles en solemne procesión según protocolo heredado de la Orihuela Foral. El gobierno de la ciudad como en otras del reino lo ejercía el consell formado por 40 miembros o consellers elegidos anualmente. En el siglo XV está compuesto por 16 nobles 16 caballeros y 8 ciudadanos. A partir de la conquista y de los cambios políticos y religiosos la ciudad también cambia. Se divide en tres barrios que coinciden con las tres parroquias medievales San Salvador Santa Asjusta y Rufina y Santiago y se van poblando los tres arrabales. Existen además una judería en la zona de la parroquia de Santa Justa donde se concentra la artesanía y el comercio y la morería situada en el arrabal de San Agustín y posteriormente en el de San Juan. Precisamente de esa época son los restos del único palacio gótico que se conserva en la ciudad construido en la segunda mitad del siglo XIV y que se encuentra en el Museo de la Muralla. Se aprecian los restos de dos entradas una que da un patio interior y la otra por la que se accedía a la sala principal. Se conservan restos de pavimento y pilares de los arcos diafragmáticos de la cubierta de esta sala del edificio. El palacio fue residencia del infante don Fernando de Aragón señor de Tortosa y Orihuela que residió en la ciudad en la segunda mitad del siglo XIV en compañía de su esposa María de Portugal. El carácter de ciudad fronteriza de la Orihuela medieval le otorga de nuevo una mayor importancia estratégica militar y administrativa. Así se convertirá en capital de la Procuración General del Reino de Valencia Ultrasexonam literalmente más allá de Sishona en 1304 y capital de gobernación en 1366. Orihuela obtiene oficialmente el rango de ciudad en 1437. A la administración civil se le sumará también la religiosa. Debido a los agravios infringidos por los murcianos durante la guerra de los dos pedros y también por el obispo de Cartagena Orihuela busca una identidad religiosa que consigue bajo el reinado de Felipe II cuando obtiene obispado propio. La iglesia de San Salvador es erigida colegial en 1413 y catedral en 1510 y de forma definitiva en 1564. Todos estos aspectos incidirán positivamente en el desarrollo urbanístico de la ciudad. Los caballeros vinculados a las guerras se transforman en una élite agraria en el siglo XVI que con la monarquía de los Habsburgo inicia una nueva etapa. Un grupo de linajes coloniza tierras fundando pequeños señoríos que escapan al control de la ciudad. Así los herederos de los Rossell, Rocamora y Moncada consiguen a mediados del siglo XVII el marquesado de Rafal. o la familia Roca de Togores señores de Benejuzar que obtienen en 1790 el condado de Pinohermoso. El siglo XVIII es una época de crecimiento después de la crisis económica y demográfica del siglo anterior. La iglesia construye y reforma templos y conventos. La nobleza local edifica palacios ostentosos que van perdiendo esplendor con la ciudad misma hasta finales del siglo XIX y la llegada del ferrocarril en 1884. El tren trae consigo la expansión de la ciudad hacia el sur y ya en el primer tercio del siglo XX culmina el sueño de la burguesía con la construcción de una serie de edificios emblemáticos como el teatro circo la plaza de toros la lonja municipal o la sede de la caja de ahorros de Nuestra Señora de Monserrate entre otros. Calles históricas Palacios que indican el esplendor de una época viviendas antiguas o derruidas río montañas y parajes Orihuela ha esperado a recuperar poco a poco la historia enterrada en sus entrañas configurando así el buzle de su pasado y el dado y le acordó y o Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.